9. El día de hoy 13. 14. 16. Mi hermano, esa mujer me tiene mal Ey, ey muchachos, vamos allá al pila, vamos, vamos Vamos ahí Un, dos, tres, y... Mi maleta está afuera, voy a dejarte ver Te dejaré Por favor no me implores Tu nombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tu fuiste el culpable que este amor se acabara Tu fuiste quien destruyó toda mi vida Tu fuiste quien lastimó mi corazón Tu fuiste malo Y me dejaste sola y sin salida Te dejo ahora, ahora Te cerramos mis flores Por que el hombre no llora Te dejo ahora, ahora Por el que está afuera Tu nombre no llora Y aquí te toca llorar Y te lo dice Palantial Te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejarte Te dejaré Por favor no me implores Por favor no me implores Tu nombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Y no pide perdón Fuiste el culpable que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tu fuiste malo Y me dejaste sola y sin salida Te dejo ahora, ahora Te dejo ahora, ahora Te cerramos mis flores Por que el hombre no llora Te dejo ahora, ahora Por el que está afuera Tu nombre no llora Emilio Y te lo dice Palantial A la vez Subtitulado por Jnkoil U.S. Tu уровogy Lo fading Fija ''